El primer tiempo del Junior fue tan diferente al segundo tiempo, y el hecho de que Teo entró, ese ánimo que enseguida, esa energía tan positiva que le dio al equipo, ese liderazgo que él asumió, hizo la diferencia, pero doloroso ver cómo nos tumbaron un par de goles allí. Y un posible penal. Y la manera como el Junior se recuperó en el segundo tiempo fue algo increíble. Lástima, lástima, ese gol de C3 perdido por no pasárselo a Borja realmente doloroso, porque tal vez le hubiera dado un ambiente diferente, hubiera cambiado el curso de ese primer tiempo. Tal vez el Junior se hubiese sentido con más confianza. Pero bueno, no sé qué está pasando aquí. Pareciera que los árbitros de alguna manera quieren ayudar a la América a que llegue a esa final. Básicamente lo ayudaron a la América a llegar a esa final. Y como dice Abel González, cuando Dios y el diablo se unen, tú lo ves reflejado. A Dios en los jugadores y al diablo en los jueces. En los árbitros. En los árbitros. Así que eso era exactamente lo que diría Abel González Chávez si hubiese visto el partido de ayer. Les voy a dar pase a ustedes para que hagan el análisis porque sé que todos quieren hablar. Vamos a comenzar por donde. Mateo aquí. Déjame tomar un poquito de mi tinto. Que primero se quiera decir. Yo también tengo un tinto, así que yo quiero que Nocha se desahogue. Entonces vamos a empezar por Rocha, que Rocha siempre empieza de último. Yo en estos momentos tengo sangre en el ojo, tengo rabia, impotencia. Esos derrames oculares son peligrosos. No, pero ten cuidado, Juan Carlos. Yo después del partido me tomé como tres cubas libres. Lo que pasa es que nosotros depender de un jugador que no está al 100% y jugadores que están al 100, que inclusive jugadores del Barranquilla están en mejor, jugadores del Barranquilla, jugadores de la sub-20 están en mejores condiciones que el señor Sherman Cárdenas. Que se paseó por toda la cancha, ¿no? No, y lamentablemente le queda un año de contrato. Uno. Sí, le queda un año. Yo pensé que eran dos más. No, pero no necesariamente lo va a cumplir aquí, ¿no? Yo pensé que eran dos más porque yo entendí que eran tres. Ahora lo mandan para el Bucaramanga prestado y es crack. No, y... Siempre pasa así, siempre pasa así. Eso es lo que estábamos hablando fuera del programa. Y el Barranquilla, en vez de facilitar las decisiones arbitrales, lo que hace es acomodarlas a la decisión que quiere el juez, independientemente, un gol fue legítimo. Es que el Barranquilla se consiguió para generar justicia y lo que hizo ayer fue aplicar... Era injusticia. Pero precisamente lo que decía el sur de López, se está legalizando las injusticias. El Barranquilla es como una pistola. O lo puede usar una policía para parar un bandido, o lo puede usar el bandido para robar. Sobre todo que a este señor Andrés Rojas le fue muy mal en el partido de Copa Libertadores con River. El Barranquilla le decía, no, no vayas a validar ese gol y lo validó. O sea, y aquí yo que veo, respetando de pronto el pensamiento de los dos compañeros, lo que yo veo aquí es que Junior con el tema América de Cali se ha convertido en, como decimos aquí, en el tema de que Junior, América siempre lo están ayudando. No, pero también... No, independientemente de eso, los jugadores también tienen que salir con una buena ratu. Sí, pero... Sí, total. O sea, se está disputando la final. Sí, mira, el Barranquilla final. No hay duda que el Barranquilla para mí es una plaga. No por la tecnología misma... El Barranquilla como tanto es una plaga. Sino por el uso. El uso del Barranquilla. Exacto, el uso del Barranquilla, no solo en Colombia. Esta plaga ha tocado en Inglaterra, en todos los países de Europa. Pero no se demora tanto. Me imagino que el Barranquilla hasta en China es controversial. No se demora tanto como aquí. Aquí son seis, siete minutos por jugada. Pero antes de hablar de la historia del Barranquilla, tenemos que hablar de ese primer tiempo, que fue desastroso. Desastroso. ¿Cómo me puede decir, como dijo Rocha, que un James Sánchez, que estaba bien físicamente, jugó mil veces peor que Fabián Ángel, que en la última semana ha jugado como tres partidos de titular? O que Didier Moreno. O que Didier Moreno, que entró después de tener COVID. En defensa de James hay que decir que tanto él como Didier fueron un desastre en el primer tiempo. O sea, no vieron la pelota. Porque no tuvieron el apoyo de los dos volantes por las bandas. Porque el América usó la misma jugada que usó la calera cuando metió a cuatro volantes para dos volantes más. Porque estos dos volantes no hacían el retroceso. En detrimento de Junior pasa esto. Que Junior tuvo opción. Porque si ese balón entra, estuviéramos hablando de otro tema. Ahora, porque Cetré, ¿qué estaría pensando Cetré cuando venía corriendo con la bola? ¿Por qué se quiere elusir eso? Ve a Borja tratando de zafarse de ese jugador que lo tenía. Que era falta. Óyeme, una cosa impresionante. Se zafa, lo espera y Cetré no le pasa la bola. Ahí es donde tú ves la inmadurez del jugador. La pregunta es si Cetré es un jugador egoísta o es un jugador bruto. No, yo pienso que... Porque todavía no sé cuál es. O las dos cosas. O las dos cosas. Es como el murciélago. Sí, o sea, que sale volando y tú sabes que cuando hay oscuridad, el coge y se estrella. O sea, hay un jugador que no alza la cabeza. O sea, a partir de ahora es el murci y Cetré. El murci y Cetré. ¿Cuánto Benjamín Gutiérrez perdió el Junior? ¿Perdió? ¿En cuánto...? ¿Económico? ¿Económico? Bueno, perdió la oportunidad de ganar 3 millones enseguida. Pero la buena noticia es que si clasifica en las fases que tiene de Libertadores, va a ganar más de 3 millones. ¿3 millones de dólares? Sí, de dólares, no de pesos. Sí, no de pesos, por favor. Y 3 millones de dólares. Y porque creo que el otro año van a aumentar un poco más el tema de los... De los premios. De los premios. No, pero hablemos de ahora. De ahora mismo se perdió 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Sí. O sea, los aplazó. Porque están Libertadores. Están en fase de previa. Junior, con ese billete tiene que ser el esfuerzo para tener a Borja. No, totalmente. Yo quiero hacer una gestión. Quiero hablar con el gobierno. ¿Cuál? Porque debería ser ilegal que Sherman Cárdenas juega profesionalmente. Por ahí. Eso ahora mismo... Perdón, eso debe ser calificado como un robo. Sobre todo que sorprendió que metieran a Sherman Cárdenas después de que Sherman fue la última persona. que salió recuperada de COVID. Oye, imagínate, Jorge. Eso es lo que más sorprende. Un amigo mío, Jorge Araujo. Me estaba diciendo, si veo a Sherman le tiro el carro encima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dan Carlton para darle apoyo al equipo que en otras épocas hubiera sido maravilloso ver ese apoyo, ¿no? Poco preocupante el hecho de que tanta gente se reunió. Y también en el estadio. En el estadio fuerte, fuerte, fuera de control la cosa. Pero bueno, no sé realmente qué estaba pensando el Juno en ese primer tiempo. Yo no entendí, de verdad. Yo no sé qué estaba pensando el técnico. Porque es que los jugadores en el campo, ellos también tienen alguna capacidad de resolución. Sí. Pero tienen que tener las luces. Porque es que el equipo naufragó por completo. Fue bloqueado en sus salidas. Sí. Ni por el centro, ni por las bandas. El América lo presionó casi en tres cuartos de cancha. Le recuperaba la pelota y mismo le generaba el juego. Y de una forma vertiginosa abría por las bandas. Adrián Ramos, Moreno. En fin, estos jugadores eran unas flechas. Y mientras tanto los del Junior veían pasar los remates, veían pasar los jugadores. Y no había reacción. Y en esos casos, cuando tú ves un juego de esas características, tú dices, en cualquier momento va a llegar el gol. En cualquier momento viene el gol. Claro. Y bueno, la jugada llega en ese desborde en el que no entiendo qué hacía Biafara. Biafara hace un movimiento extraño. Casi que despejando cualquier posibilidad de alcanzar a Ramos cuando Ramos pica en punta y se prepara para el centro. Yo entiendo pues que Biafara presumía que alguien atrás iba a recuperar el balón y para proyectarse le necesitaba algunos metros de más. ¿Y quién estaba de ese lado? Jefferson, ¿no? Sí, pero regaló toda la espalda. Entonces, bueno, se dan unos movimientos erráticos. Y especialmente al no tener salida, ¿cierto? Y al no encontrar en Sherman un jugador que tuviera peso, que tuviera algo de actitud y de resistencia física en el choque, simplemente la América pues jugó a placer. De hecho, vimos varias acciones en las cuales Sherman perdió la pelota y se quedó caminando viendo cómo se la llevaba. Exacto. Cuando un jugador con una actitud distinta pues trata de recuperar el balón, correr detrás del contrario para arrebatársela. Sí. Y en ese orden de secuencias, el hecho de que Borja no recibiera la pelota, Borja tampoco intentaba hacer presión en el medio del campo porque, bueno, le estaba para recibir el balón arriba. Sí. Ni Cetré por derecha, ni Néstorza por izquierda hacían absolutamente nada porque trataban de defender y no podían, y trataban de atacar y tampoco lo conseguían. Entonces, en esos casos, ¿qué puede pasar? Tú buscas apoyo en el cuerpo técnico y dices, bueno, hay partidos en los cuales hay que hacer cambios a los 20 minutos. Porque tú dices, o entendí o preví mal el partido, lo leí mal previamente, ¿cierto? O simplemente el equipo está totalmente enlagunado, no tiene reacción, está maniatado, no se encuentra en el campo. Entonces, o hago un cambio posicional dentro del terreno, o si tengo con qué hacerlo, o simplemente muevo el banco. Entonces, ¿cuál es la gran carta que tenía el equipo y por la cual la gente se motivó y dijo, a esta América se le puede ganar? Fue la presencia de Teófilo. Se dice, dijo Paso en la rueda de prensa, que Teófilo pidió no ser tenido en cuenta en el primer tiempo. Pero es que tú primero te pones las medias y después los zapatos, ¿cierto? Tú juegas primero el primer tiempo y después el segundo. Creo que mejor así. Más allá de que Teófilo entró y con lo que el equipo hizo le hubiese bastado para empatar el juego. Por lo menos para empatarlo, porque es que el empate no se necesitaba en la clasificación. Y entonces vamos al otro valor agregado totalmente negativo, que fue la actuación de los árbitros. El caso de Rojas es mucho más protuberante en la acción de la pena máxima, porque hay mano de Velasco. Y Wilmer Barahona lo dice en su Twitter, es un analista arbitral que tampoco fue bueno cuando árbitro activo. Pero él dice, hubo penalti porque el movimiento del brazo... Fue natural. Exacto. Antinatural. Fue antinatural. Y bueno, hay un error protuberante. Y acá yo no sé si han visto un meme que hay por ahí que la NASA le mandó a los árbitros del VAR una comunicación porque ni con el telescopio Hubble que fotografía galaxias por allá, no sé cuántos años luz, han podido determinar si hubo o no hubo fuera de lugar. Ese tipo de acciones son las que acaban con la naturaleza del fútbol. Sí. Y por eso el VAR seguramente tendrá que entrar a una revisión seria. Total. Porque es que no es posible que... No, y estos jueces... Tenía una millonésima, perdón, me querían, tenía una millonésima de milímetro adelantada. Un pelito. Casi un centímetro. Es absurdo. Yo lo que quiero saber es, estos técnicos aparentes que analizan, ¿quién los escoge? Sí, porque se ven bastante jóvenes. ¿Los árbitros? Bueno, antes... No, los que están manejando el VAR. Yo sí tengo una inquietud. Son árbitros. Son árbitros, pero se ven más como jóvenes. Sí, son muy jóvenes. O sea, son muy jóvenes. Pero mira, yo también tiene un tal Fernando Acuña, ¿qué se llama? Sí, Fernando Acuña. El VAR 1. Yo ese señor, pues yo no sé... No lo conozco. No lo conozco. Mira. De los árbitros profesionales... La inquietud que yo tengo es esta. Oye, perdón, pero no es que estén nada en contra de que sean jóvenes. Pero pienso que si se va a manejar... No entiendo confianza. Si se va a manejar el VAR, ¿dónde están, digamos, las personas expertas en este tipo? Bueno, bueno. Que toma tiempo, ¿no? Antes de contestarte la pregunta, la inquietud que yo tengo ahora mismo es esta vaina de solo poner el VAR antes de, obviamente, los cuartos finales y semifinales en algunos partidos. No son consistentes. No son consistentes. Si tú analizas el uso del VAR en otras ligas, ha tomado tiempo para los árbitros aprender realmente cómo usar la tecnología. Entonces tú tienes estos árbitros que realmente no han usado la tecnología mucho y ahora lo tienen que usar para un partido tan importante como una semifinal. Por lo menos aquí en Colombia hay un árbitro que es reconocido en Sudamérica por parte de la Comebol que lee, ve muy bien el VAR, que es Nicolás Gallo. No entiendo por qué no estuvo en estos partidos. Es verdad, porque Gallo... Gallo ha sido protagonista de los mejores en el VAR y en los partidos de la Comebol. Yo seguí por ahí redondeando mi participación en esta parte. Me estoy tropezando mucho con este tapabocas. Con el pico del pico muy largo. Yo sé que los árbitros son humanos, se equivocan y seguramente estos árbitros fueron, se equivocaron, como dicen por ahí, de buena fe, sin mala intención. Pero déjame que lo ponga en duda. ¿Cierto? Seguramente se equivocaron. Seguramente, dice uno. Pero déjame que lo ponga en duda. Porque es que son circunstancias demasiado coincidentes. ¿Cierto? Son errores demasiado evidentes y casi que secuenciados. Además que hubo una sujeción por la camiseta contra Michael Rangel que si nos atenemos al tema del reglamento, eso es penalti. Apunta enseguida a los 12 pasos. ¿Cierto? Y si el VAR está pendiente, pero lo que pasa es que yo creo que después de tanto uso y desuso del VAR en el partido de la noche, los árbitros dijeron, ¿saben qué? ¿Sabes qué, hermano? Mejor dejemos de consultar a este VAR porque ya estuvo bueno. Porque es que los árbitros son así. Si un árbitro te muestra tres tarjetas rojas en un partido, no te muestra la cuarta. Difícilmente. A menos ser que es un árbitro demasiado apegado a la tarjeta y algo. Pero los árbitros van manejando los partidos de acuerdo a las circunstancias. Lo van equilibrando. Lo van equilibrando. De todos modos. Entonces, estos señores, ellos, pues yo no sé, simplemente se daban las manos y mañana no pasará nada. Mira, Karina, compañeros oyentes, el otro día leí un meme de un, perdón, un trino de un tuitero, obviamente decía, si el VAR hubiese existido con anterioridad y uno fuera quince veces campeón del fútbol colombiano. Porque ha habido tantas situaciones que se han presentado y ahora acolitadas con el VAR, ¿quién le puede decir a una persona que está por allá pegada a varias pantallas y decirle, no, está equivocado? O está desajustando el reglamento para tu conveniencia. En Bogotá dicen, no, hermano, es que ese fuera de lugar, fue fuera de lugar, ¿no ve que está adelantado de un centímetro? Que por el tamaño del pie. No, ni siquiera era un centímetro. Con el calzado, milímetros. Una cosa mínima. No, yo los he escuchado decir un centímetro, pero es que son milímetros. Milímetros, Incluso, Mateo, yo sé que tú investigaste y te tomaste la tarea de mirar las reglas en ese aspecto. No, 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 no de fuera de lugar, estaba mirando las reglas de la mano. De la mano, Para analizar, porque ellos dijeron algo en la transmisión muy interesante, que ahí me quedó la duda. Ellos dijeron que cuando lo toca primero un compañero y después es mano, no es mano. Eso no es tan así. Pero yo busqué en el manual oficial de Spifa, en ningún lado dice eso. Solo dice, es mano, cuando es, obviamente, más abado del hombre. Y si estás haciendo el cuerpo más grande con tu brazo. Como hizo Velasco, lo extendió. Lo extendió. Era clara, eso fue claramente penal. Entonces, yo no entiendo de dónde sacan esta vaina que si toca a un compañero no es mano. Eso es algo completamente inventado. O acomodado. Si hablamos de penaltis, entonces podríamos también poner en duda el de Didier Moreno. Sí. Pero mira. No, porque es que el Didier también la mano de... No, la mano fue clara. No, la mano de Moreno fue clara. La de Velasco fue el hombre al brazo. Lo que pasa es que el de Moreno fue todavía más claro porque fue un remate al arco. Entonces, ahí no hay duda. Sí. Pero hay todo este contexto que le da duda a la situación que no debería dar duda. Eso también viene de un conocimiento muy bajo de lo que dice la letra de la ley del fútbol. Ahora, lo del VAR para mí, y esto es... No podemos sentarnos a decir que tampoco que el mundo está en contra del Junior. Cuando esto del VAR está pasando en todo el mundo. Se han visto situaciones muy, muy parecidas. Entonces, ¿qué ha pasado con el VAR? El VAR nos ha mostrado lo que siempre ha estado de ahí y es que hay demasiado gris en las reglas y cómo los árbitros pueden implementar las reglas. Y lo que ha hecho el VAR es que ha empeorado eso porque no hay nada de consistencia en cómo se usa el VAR. ¿Cuándo se debería usar el VAR? ¿Quién toma la decisión final? No hay nada de consistencia y la única entidad que tiene la culpa por eso es FIFA. Es que antes decían por ejemplo el error humano es inherente al fútbol porque es conducido arbitralmente por humanos. Entonces ahora hay que decir el error del VAR ¿cierto? Es inherente al fútbol ¿cierto? Porque está manejado por seres humanos. Por unos bárbaros. Es que esa no es digamos que la filosofía de esa idea de esa propuesta consiste básicamente en disminuir en minimizar al máximo los errores humanos en la toma de decisiones arbitrales. ¿Pero qué ha pasado? Que tú ves por ejemplo el caso de Bismarck Santiago en el partido con Santa Fe y da fue un codazo una falta de pena máxima y no la pitó él revisa el VAR y ratifica el error entonces uno no entiende hacia dónde va todo esto porque oye se supone que tú en el monitor en la pantalla tú vas a clarificar la situación y tú vas a resolver pero no no vas a ratificar el error que a veces pasa por inadmisible tú dices es increíble que un árbitro se equivoque en la acción y después se equivoque en la observación en televisión pero depende también el tema de las cámaras porque por ejemplo yo estaba viendo la jugada fuera de lugar del segundo gol hay unas en 0,5 milímetros con el jugador del plado izquierdo pero con el del lado derecho el jugador tiene 7 centímetros por detrás de Borja entonces el fuera de lugar es cuando hay por lo menos un jugador dos jugadoras por detrás por delante del jugador ¿qué pasa con eso? que le quita la oportunidad y además la cámara que muestra en el canal es cuando ya Fuentes ha pateado la bola hace ratito pero cuando Fuentes va a poner el pase Borja está totalmente habilitado ahora yo creo que ya pasando la página del VAR también es cierto lo de la la primera parte el primer tiempo del Junior yo digo que es esos partidos en el que el comportamiento del equipo hace ver supremamente gigantesco al otro ¿cierto? si América jugó tremendo partido pero es que lo ponemos en una balanza y tú dices bueno o fue demasiado flojo Junior o fue demasiado grande América y entonces yo creo que más flojo fue Junior exacto y casi siempre hay de las dos ¿cierto? pero marca el hecho de que realmente con esa nómina con el hecho de las aspiraciones del equipo con todo lo que implica la estructura de uno de los está en el top 10 creo que es quinto entre los equipos más costosos del Suramérica el continente sí la nómina y una de las nóminas más costosas del continente de Suramérica y la de América yo creo que le pagan con Teo y lo que le pagan a Borja le pagan y le sobra plata para pagar ahora si tú miras esa lista también está el Colo-Colo por ahí el Colo-Colo está de último volvemos al tema de las comparaciones oye pero yo quería preguntar pero lo que digo el punto que quiero hacer es que ok puede ser es que ese valor la manera que se calcula ese valor también es por los precios que tú pagaste por los jugadores y yo mantengo y por lo que ganan por lo que ganan también obviamente pero influye más lo que tú pagaste en el valor sí porque es la transferencia lo que termina el valor de la bolsa entonces yo creo que realmente realmente lo que más afecta al equipo o sea hablando en términos general no solo en este partido en los últimos años es que no hay no hay consistencia en quién está dirigiendo el barco entonces cuando no hay consistencia en quién está dirigiendo el barco hemos cada rato cada seis meses estamos cambiando de técnico a veces menos cómo puedes usar la plata que tenemos disponible que es bastante comparado a otros clubes cómo podamos usar esa plata de una manera eficaz cuando no hay una idea clara cuando no hay proyecto claro entonces tenemos que pasar la página y usar esto como un ejemplo porque los jugadores que jugaron en ese partido jugaron tan mal en ese primer tiempo no son cualquier jugador eso costará un billete entonces tenemos que analizar no y demostraron que pueden hacer una diferencia en el segundo tiempo eso que dijo Mateo se lo escuché bueno no sé si también compartiste una entrevista que le hizo Fernando Pérez a Julio Comezaña que entre otras cosas las razones por las cuales él toma nuevamente la decisión de irse es porque él comentaba que Junior casi siempre está empezando algo no hay procesos no hay proyectos concretos es decir a largo plazo no se planifica con una estructura de base de divisiones menores cierto no hay consistencia no hay una consistencia y sobre todo que se va un técnico y entonces el que llega borra todo total a veces se heredan como en casos como estos y yo realmente a los de Amaranto Pérez yo no le endilgo en ningún momento proyecto de equipo porque él se encontró esto